Bueno, sí, comenzó Ahora, en vivo y en directo A tu estilo Dice... Pa' que te piques ¿Qué siento mí? ¿Qué siento mí? Y ahora Y esto Empieza ¡Soy Salencia! ¡Rogas Terra! ¡Vamos! Venga a mi lado, déjate mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso ¡Combión! Te muestro muy gozo y muy sabroso Venga a mi lado, déjate mi amor Que yo esta noche te invito a bailar Este es mi ritmo sabroso conmigo Dime otra vuelta, soy muy sabroso Este es mi ritmo que es para gozar Hay que saberlo bailar Porque es tu pareja que la pista está lista para disfrutar Este es mi ritmo que es para gozar Hay que saberlo bailar Porque es tu pareja que la pista está lista para disfrutar Siga, 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 siga bailando Con los internacionales Con los internacionales Con los internacionales ¡La excelencia! ¡Con los internacionales! ¡Gracias! Y con los internacionales ¡Gracias! 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 Mientras yo viva de mis cadenas Porque te llevo en mi corazón Eres lo que me quiero, miras que me sigo Sin que yo muero, me muero de amor Mientras yo viva de mis cadenas Porque te llevo en mi corazón Eres lo que me quiero, miras que me sigo Sin que yo muero, me muero de amor No te dejaré, me voy a vivir Donde vayas tú, ahí estaré Tú eres para mí, pídame mi vida Y yo te amaré, siempre hasta el final Y ahora, dice ¿Y cómo dicen? Y suena al estilo del poder HR, el original Esta vida ya no es vida Códice Estas son las mezclas del 2020 Y para los clavos 0997-2003-36 En vivo y en directo Solo siento las caricias de tus manos Solo siento la dulzura de tus labios Solo siento las caricias Tengo un vaso de cerveza Solo siento la dulzura Tengo un vaso de cerveza 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 ¡Faltándome tu amor! Me arrancaré la vida Vacilando mezclas Vacilando mezclas Y como Dice Y ahora Y sé Y no le importa Y se acuerde de mí Cuando va saliendo el sol 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 Bien Ahora Y gózalo Al estilo Del poder El maestro De la chicha De la chicha Música 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 Los originales Llevame contigo Llevame contigo Llevame contigo Llevame contigo Estas son las mezclas Del 2020 Desde Villaroy Guadalupe En HR Solo corre música Por mis venas Si que sabes Matito Y ahora Sí Música Y para que lo sigan bailando Tengo aquí Las encantadas Oja Sierra Música 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 Y así Así se mezcla Música Escucha El poder En mi escritorio Me senté a escribir Y en mi dormitorio Me pusiera a mirar En mi escritorio Me senté a escribir Y en mi dormitorio Me pusiera a mirar Música 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 y 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 Para Másteres Producciones, y en lugar, para Javier Condor, ¡un sentimiento! Ay, qué angustia que tengo que llorar, sin ver a mi guamba querida. Ay, qué angustia que tengo que llorar, sin ver a mi guamba querida. No sé cómo podré consolar, esta triste pena de mi vida. No sé cómo podré consolar, esta triste pena de mi vida. No sé cómo, calla y abrazo, para el gran amor de mi vida. ¡Otro mes! ¡Juto! ¡Solo tú! ¡Avisita, mi cariño en el alma! Vaya saludazo para el gran amor de mi vida Abigail Cuatro meses juntos Y esto será Hasta la eternidad Un sentimiento Ay, qué bonita esa tu hijita, juiayay Ay, no sé de dónde salió, juiayay Ay, qué bonita esa tu hijita, juiayay Ay, no sé de dónde salió, juiayay Ay, se burró bajo del cielo, juiayay Ay, como regalo de Dios, juiayay Ay, se burró bajo del cielo, juiayay Ay, como regalo de Dios, juiayay Ahora, eso Como se baila con un salvo Guitarra en brazo y la chino de al lado Ay, qué bonita esa tu hijita, juiayay 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 ¡Quiyayayay! Mirando esos lindos ojos ¡Quiyayayay! Yo me pongo a tú Mirade, quiyayay Ahora, eso, eso, mira ¡Cuíso! Desde este tiempo te quiero, Lusaura con pasión y con locura huambita Desde este tiempo te quiero, Lusaura con pasión y con locura huambita en esos tus lindos ojos Rosaura, me reflejan tu hermosura vivita En estos dos lindos ojos, Rosaura Me reflejan tu hermosura vivita Cuando no estás conmigo, Rosaura Siempre te estoy extrañando a mí Cuando no estás conmigo, Rosaura Siempre te estoy extrañando a mí Recordando tus caricias, Rosaura Tu figura primorosa, mi linda Recordando tus caricias, Rosaura Tu figura primorosa, mi linda Dos esos lindos ojos, Rosaura Y me está capillosa, Rosaura Y ahora, con más sentimiento Trae tu sentido a la audición Relianza en razón Para el gran amor de mi vida La visita Sentimiento Ahí está Bueno, todas las vivas Nación Rappers Allá los duros, duros Que vivimos Sin comprensión Cuando ella vino a mí Yo pensé Que me amaba Mas no fue así La gente piensa que amar es un juego Tal vez así Ellos son muy felices Mas no pienso así Mejor es quedar Solo y triste al fin Música Mi sueño fue encontrar un cariño, a quien querer hasta morir Salimos juntos los dos de la mano, que todo el mundo no se ha querido La gente empieza a llamar en fuego, tal vez así que yo soy muy feliz No has visto nada, con sentimiento Y según todos ustedes, es pesadísimo lo mismo Y que más, y que más, Cualaca por supuesto Por despecho y no contra sin querer Y con más sentimiento, un poquito, y a tu sentido Ahí se va a tomar el gran amor de mi vida, la visita, sentimiento y amor No estoy a dar conmigo, porque yo me doy conmigo No estoy a dar conmigo, porque yo me doy conmigo Me doy cuenta que no es mi, la pareja que yo tengo Y con más, allá van a dar esas tres fans Que goza de la buena música Del buen sentido auditivo Y del poder San Juan El original Yo casi te entregué en mi vida En el boqué, porque de un carro Yo casi te entregué en mi vida En el boqué, porque de un carro Si por esa mala suerte Casi me fui de este mundo Si por esa mala suerte Casi me fui de este mundo Casi me fui de este mundo Como dicen Al estilo del caimito El mundo de una copa quiero olvidarte Celebrando El cuarto mes Tu y yo Por siempre Casi me fui de este mundo 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 Mezcla sin tanta lámpara, sin IVA ni factura. Quisiera estar presente, en el infierno, para ver si entre la gente, están los que yo más quiero. Quisiera estar presente, quiero darse mi amor, eres tú ahora mi razón de ser. Quisiera estar presente, quiero darse mi amor. 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 No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando No te das cuenta mi vida, la vida que voy pasando Y esto va con sentimientos y amor Bueno, saludando a un gran amor de mi vida La visita, venga ahí, un sentimiento a tu corazón Bueno, si, esto fue una buena maestra, puntita, grabación Sí, 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 sí A tu estira ¿Qué dolor estás causando por tus engaños? Ay, por favor, quiero olvidarte pero no puedo Porque te quiero tanto de la mano Por eso yo me borracho por tu amor Si de ser como tú eres, querer un día y luego un día Entonces no supiría y toda mi vida se acabaría Por eso yo me borracho por tu amor Por tu amor Me borracho por tu amor Me borracho Cada paso que todo se acaba Mi vida Me borracho por tu amor Me borracho Cada paso que todo se acaba Llega Es, 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 es Y no digas que por mi mundo te dan gracias Sabes que es Ahora sí Musiquita disco Musiquita de Mález Ahora ¡Gracias! 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 Bueno, si! Eso ha sido... Todo lo único que te gusta hacer... Para tu estilo... El Poder en vivo... Dj... Khe... El original... Pillar o Pillar o... Desde... La South Way to Come and City... En vivo Si Bueno así comenzado Ahí aquí es el Tielo Vicio El poder en vivo Desde Pillaró El Guado DJ HR El Guado DJ HR